¿Alguien me preguntó al compañero Partido A? La verdad es que yo... Ah, si era nuevo, en realidad quiero decir que desde el primer día que se constituyó Carta Abierta, tengo, reitero, el honor de pertenecer desde su fundación Carta Abierta. Y es la primera vez que tomo el uso de la palabra, porque creo que estamos en un momento histórico. En cuanto, por primera vez veo que ha ido madurando, y en la carta y en los escritos aparece algo por lo cual hemos militado, yo diría décadas, por algo que no hemos contado nunca en la historia política y social de nuestro país, que es la herramienta que nos va a permitir hacer frente a esta adversidad durísima como es el neoliberalismo aquí en la Argentina y en Sudamérica. Me estoy refiriendo que es la primera vez en donde va consolidándose la constitución de una confluencia de diversidad de opiniones políticas hacia la constitución de un frente que tanto hemos soñado, un frente nacional y popular contra el neoliberalismo. Y esto es lo uno a cuando la escuché en Comodoro Pi, el primer día que fue citada la compañera Cristina Kirchner, cuando hizo referencia a la constitución de un frente ciudadano, le llamaba, y qué característica tenía que tener, y fue muy precisa, muy clara, muy sintética. Pregunten a cómo se vivía hace dos años, tres años, cuatro años atrás, cómo se vive hoy. Y vamos a ver que toda esa gente potencialmente es la que vamos a ir sumando y tenemos que ir sumando. Y acá recién se hacía referencia a cómo una palabra que vino como anillo de dedo, decía una compañera recién, que alguien había mencionado cómo militar la carta. Yo creo que el desarrollo, la extensión, la ampliación y la profundización de esta herramienta política, insustituible para construir en lo más inmediato e inmediato en esta historia, es fundamental en cuanto a ir construyendo la parte subjetiva, la parte de la militancia más organizada, eso que nos preocupa tanto en cuanto a que eso lo discutimos dentro o con los compañeros de los diversos movimientos políticos y sociales. ¿Por qué no se debate? Hay algo que está trabando el abrirse el debate, y esto es una discusión durante años, si en el movimiento que sea, dentro y fuera de los más unidos y organizados. cuesta que se profundice y se abra el debate. Y nos hace falta encontrar en esos movimientos más debate, más debate político, porque ese es el eslabón que yo veo en llegar. Estoy muy de acuerdo en que el contenido y la forma de carta abierta en sus escritos y cómo llegar a esos movimientos, ese es el eslabón, es la palabra como militar, como en cada uno de los que vamos participando. Yo hoy no sabía, yo soy guitarrista, compositor, aunque algunas palabras escribo, también decían que los compañeros artistas estábamos agrupados en otro lado. Pero, bueno, ahí sentí más fuerza de decir algo por primera vez en carta abierta y me siento muy, muy contento y orgulloso. Pero realmente eso es lo que a mí particularmente me preocupa por ver que hay una necesidad ahora que se ha mencionado la construcción requiere de cómo militar, de cómo desvelarnos en el buen sentido, de denunciar lo que un compañero venezolano el otro día decía, estamos nada más ni nada menos que ante la presencia del plan Cóndor Mediato. Eso es lo que estamos sufriendo. Cuando vemos que se miente la esencia de ver la mentira y sentir la mentira en los discursos del neoliberalismo es la razón mediática de su sostén, de ir construyendo una ficción, ir vaciando culturalmente, ¿no es cierto?, a la población, ir creando su opinión pública, ir manipulando nacional e internacionalmente, recién decía un compañero, bien decía, las noticias que recibimos de Venezuela no son reales, no, el poder mediático lo tienen ellos, acá y allá. Y frente a eso, como fue el día de las elecciones, que perdimos por poco, quedó flotando en el aire, bueno, ¿qué nos pasó? Y fíjense, en mi humilde opinión, lo que nos pasó también tiene que ver por eso que necesitamos ir. Cuando hablamos de una batalla cultural, ¿cómo la instrumentamos en la práctica a esa batalla cultural? Si no es a través de, en este caso, ir militando dentro y fuera de los movimientos habidos y por haber a lo largo y ancho del país, esos contenidos que se datan y vayan obligando, de hecho, a una voluntad creciente de ir tomando un compromiso con lo que en la esencia de esta carta última se pone de manifiesto. Por eso, yo hincapié en cómo si el enemigo, estoy de acuerdo con el término, es enemigo, o sea que estamos ante algo, por no llamarle otra vez clase, en donde esa contradicción es irresponsible, es enemigo de clase. No es que uno sea más malo que el otro, el otro balbucea la verdad, no tenemos a la clase sentada en el sillón de Rivadavia y a los largos y a los anchos y al costado. Entonces, por eso, cuando decimos consta con 40 trozos, 50 trozos, no, hay muchos más. Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo darle forma a nuestra organización de ese frente nacional y popular para profundizar la batalla cultural. Y ahí, cómo nosotros mismos vamos activando e invitando a sumarse y multiplicarse a nuestros trolls. Nuestros trolls, entre comillas, que tienen la enorme ventaja de no ser pagos ni mercenarios como todos los integrantes que vemos repartiendo volantes cuando opt-in bregando casa por casa del propio. Esa es la enorme ventaja con la cual contamos. Sabemos que somos la mayoría a los largos y hechos del país, pero bienvenido y quiero saludar nuevamente eso, que es toda una expresión muy profunda y de gran perspectiva Frente Nacional Popular y Antinero neoliberal. Muchas gracias.